El Voleipalma cierra un acuerdo de patrocinio con la empresa Fenye Energía que le permitirá disputar la próxima temporada la Superliga de Voleibol Masculina. Tras unos meses de incertidumbre sobre el futuro del club, este acuerdo de patrocinio garantiza al Voleipalma la seguridad de competir una temporada más en la máxima categoría del voleibol español. El club y la empresa han llegado a un acuerdo para establecer vínculos durante esta temporada, aunque la intención de ambos es dar continuidad al proyecto y establecer una relación que pueda proseguir durante los siguientes años. Elsa Baquerizo se sincera sobre su carrera profesional. La jugadora del Combinado Olímpico de la Selección Española de Voleibol ha reflexionado sobre todo aquello que la ha rodeado en base a su vida al voleibol y ha reconocido nuestra arrepentida del esfuerzo dedicado al mismo. Estas eran sus palabras en una charla junto al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Creo que no tengo ni razones para arrepentirme. Mi carrera deportiva ha sido para mí un éxito y la verdad que he vivido muchos momentos muy duros y que en muchos momentos me he cuestionado y todo el sacrificio este que hay detrás. Puedes ver la entrevista completa a Elsa Baquerizo en el canal de YouTube oficial del Comité Olímpico Español. Y volvemos con el voleibol masculino. Y es que Mario Ferreras, al cual tuve el placer de entrevistar para los micrófonos de HA10, se ha sincerado sobre su fichaje por el voleibol melilla. El jugador sevillano ha reconocido que tras recibir varias ofertas después de su salida del Almería, el regreso al Combinado melillense era la mejor decisión que podía tomar para su carrera profesional. Tanté algún de otro equipo, pero desde un principio, hablando con Salín, creo que la mejor opción era Melilla y bueno, se tradujo rápido. Al final las negociaciones con ellos fueron rápidas y creo que dos o tres días después de lo que pasó en Almería ya estaba casi arreglado con Salín. Puedes ver la entrevista completa a Mario Ferrera en el apartado de Volei de HA10.es. Y cerramos con la concentración de la selección española masculina de voleibol de cara al próximo europeo de este mismo verano. Almería acogerá al equipo dirigido por Ricardo Maldonado que posteriormente se trasladará a Guadalajara el 5 de agosto para continuar con su trabajo y disputar un bilateral amistoso contra Bélgica del 11 al 13 de agosto. Si quieres estar al tanto de las últimas novedades del mundo del voleibol como el nuevo acuerdo de patrocinio del Volei Palma que le permitirá disputar la Superliga la próxima temporada, las declaraciones de Elsa Vaquerizo sobre su carrera profesional, la entrevista completa para HA10 de Mario Ferreras, jugador del Melilla o la concentración de la selección española en Almería, solo tienes que entrar en HA10 Televisión entrando en www.ha10tv.es y yo no me lo pierdo, todos hacemos voleibol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!